Y acá, aquí estamos, un video de botella challenge, parte 2, pero como la botella challenge ya pasó de moda, papa challenge, esto se va a dividir en zonas, hasta la zona 3, 4, 5, no sé, ahí voy a ver las zonas. Zona 1, una zona, de 1, zona 2, una zona, así, zona 3, oh Dios mío, esas son todas y ahora, a grabar. Zona mucho, esta, ahora no va a sonar tanto. Zona mucho. ¿Alguien tiene scotch? ¿Skotch? ¿Alguien tiene scotch? ¿Skotch? ¡Skotch, necesito scotch! ¡Skotch! Escoach, es de scotch, es de scotch, es de scotch, ya le, le tuve que poner scotch para que no sonaba tanto, para mosca, ya, para, para, ya, 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 cada cinco, no cada tres pasos les muertos y ya está, es una dos 1 completada 1 completada 1 2 esta no, esta van a ser 2 suena el numero 3 y final perdido 1 2 ay que fake 3 ay no 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 como el video es muy corto voy a hacer una zona 4 con no tu no tu no la zona 4 cerca de donde lo hicimos acá acá hicimos una zona y acá vamos a hacer la zona la zona esta va a ser área va a ser área y no zona zona área zona aérea me voy a poner de rodillas ya estoy de rodillas no me veo muy bien pero no 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 se pega no 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 lo y y y 3 y 4 4 y medio, incluso llegué más lejos, llegué más lejos, llegué más lejos, llegué Llegué más lejos, Llegué más lejos, Llegué más lejos, Llegué más lejos, ¡Oh! Bueno, acá terminó. Acá terminó el vídeo, así que bueno. Así que era la parte final, den la like, aunque ya pasó después. Aunque no creo. Aunque yo creo que esta va a ser la parte final porque, porque no sé. No, no quiero hacer más como ustedes. Es como ya, ya pasó de modo así. Ya. Adiós. Adiós a todo otro mundo.